No pudo ser No pudo ser por ti, no pudo ser por mí Aun cuando nuestro amor era infinito Si fue un error habernos conocido No me arrepentiré de amarte tanto Fue bello amar así Pero no pudo ser Hay muchas cosas bellas imposibles Te recordaré mi dulce amor Y no olvidaré nuestros momentos Ni cuando tú y yo Llenos de pasión No nos acordábamos del mundo Te recordaré por tu reír Y esa forma tierna de mirarme Te recordaré Te recordaré Aunque recordarte me haga daño Si fue un error habernos conocido No me arrepentiré de amarte tanto Fue bello amar así Pero no pudo ser Hay muchas cosas bellas imposibles Te recordaré Te recordaré Mi dulce amor Y no olvidaré Nuestros momentos Ni cuando tú y yo Llenos de pasión Llenos de pasión Llenos de pasión No nos acordábamos del mundo Te recordaré Por tu reír Y esa forma tierna de mirarme Te recordaré Te recordaré Aunque recordaré Aunque recordarte me haga daño Aunque recordarte me haga daño Te recordaré Te recordaré Te recordaré Aunque recordarte me haga daño Te recordaré Aunque recordarte me haga daño Te recordaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré Te recordaré